muy buena gente y perdón por no escucharlos y aquí tío comentando en un nuevo para el canal y pues bueno chicos si han notado mi nueva intro les estaré agradeciendo unos saluditos a todos los que he estado hablando por youtube vale hoy solamente voy a recibir un vídeo porque bueno voy a revisar unos cuantitos porque últimamente no he estado grabando vídeos y bueno vamos a ir al primer vídeo a ver qué dice este ya lo grabé pero le voy a poner pausos así este tipo estaba hablando con solito para misa que se llama misa ya volví y a ver quién quién está comentando comentario 0 me voy de vacaciones y 14 visitas ojito y unos 4 dice bueno te hago eres un crack tiago dame las gemas porque aparece 4 y tengo 3 con un salito para nicos red youtube y te felicito ya que tienes 100 suscriptores te felicito un montonal y tía y a gastón pereida no le voy a dar las gemas pero también un saludo para el también así que ya 28 suscriptores impresionante como va a crecer en este canal chicos impresionante como va a crecer en este canal cada vez me va a ir gustando más y más y si apoyan muchísimo muchísimo el canal capaz que traiga alguien muy especial capaz que grabe en mi cumpleaños años y puedo invitar a no sé voy a estar grabando con ahí unos chicos mis ahí va a ir no sé si quiere ir pero dice que tiene que ir la casa de una abuela pero bueno a mí no me importa si misa estoy bien y pues aquí sea la cara de tonto de mí de mi suscriptor y de mi compañero creo que me voy a cambiar la casa en misa no quiere hablar misa puedes hablar en misa el misa el grab e e e e no vos querés ganar suscriptores que no tonto no te veas que ganar suscriptores sos un sos un demente y pues bueno chicos el contenido ha sido vídeo porque sí bueno y nos vemos en barbara perdón chao